Si Fabra quiere un coaching que le enseñe a defender a los valencianos y a dejar su entreguismo ante Rajoy, ¿por qué es verdad que necesita ese coaching? O dos o tres, necesita. Mire, le recomendaré uno que les gustará y que por ser compañero seguramente se lo hará gratis. El señor Monago, presidente de Extremadura. Ese sería un buen coaching para el señor Fabra. Monago recurrió el decreto de Rajoy contra las energías renovables, mientras aquí Fabra miraba a otra parte, a pesar de ser la valenciana la comunidad más perjudicada. Monago anuncia que devolverá la paga a los trabajadores públicos, mientras Fabra prolonga en 2014 el 50% de los recortes que dijo que no pasaría en 2013. Monago se reunió ayer dos horas con el señor Montoro para negociar la deuda histórica, mientras Fabra dice que no hay que molestar a Rajoy, no le molestemos. Miren, hablen con Monago. Fabra necesita de coaching, lo necesita. Hable, señor Belver, usted que tiene acceso. Y acepten estas 22 enmiendas de transparencia por su propio bien. Dejen de estar en el lado oscuro. Dejen de ser el Darth Vader de esta comunidad. Déjenlo. Dejen de estar en el lado oscuro.